...de la licenciatura en contaduría de la Autónoma de Estado de Hidalgo. Cursa actualmente el cuarto semestre del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas y ella ha participado en la publicación de trabajos de investigación. Es muy importante para ustedes que son estudiantes, pues vean la importancia que tiene que empecemos a publicar todo lo que hacemos en nuestro quehacer diario. Estas investigaciones que hacemos, pues es importante darlas a conocer. Bueno, ella, entre otras, de los muchos trabajos que ha publicado, destacan el impacto financiero de las prácticas sustentables en empresas industriales del municipio de Tepeji del Río Hidalgo, análisis organizacional y financiera del uso de prácticas sustentables en empresas industriales del municipio de Turancigo de Bravo, perteneciente al Estado de Hidalgo. Influencia del Comité de Auditoría en el Desempeño Financiero Organizacional en Empresas Mexicanas Cotizadas. Y también ha sido ponente en el V Congreso Internacional en Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, el día de hoy nos van a presentar la ponencia, ¿Es rentable la sustentabilidad? Es una evidencia en fin. Ya los dejo con el doctor. Damos un aplauso, por favor. Chicos, muy buenas tardes, buenas y frías, frías tardes. Llegaba a Turancigo y dije, va a ser calorcito. Luego les traía un chalequito ahí en el coche, pero si no, ahorita estaría en un cubito de hielo. Bien, pues me da muchísimo gusto, de verdad, estar compartiendo con ustedes este espacio, que les prometo será breve, sustancioso y poco aburrido, seguramente. Comentarles que para mí es un orgullo, un orgullo que aquí mi buen amigo César, que en curso de tener una amistad amplia, él fue mi alumno en una maestría, cuando estaba haciendo su maestría en auditoría, no sé si la primera o la segunda, amigo, pero la primera. Y tuve la oportunidad de compartir con él algunas cuestiones. Y te agradezco, amigo, agradecer a tus autoridades también que me hayan invitado, que me den esta oportunidad de estar hoy aquí con un grupo de jóvenes, que me da gusto que vengan industriales, está PYME y están las personas con perfil fiscal, contribuciones fiscales. Bueno, muy bien, pues quiero comentarles que yo, para dar inicio a esta plática de si es rentable la sustentabilidad, el tema de esta ponencia yo le puse así porque fue lo primero que me pregunté cuando quise ver si cambiar al planeta valía la pena. Y es que les quiero comentar, quiero empezar con que había un empresario muy famoso, de quien omito el nombre por razones sobres, no me lo vayan a secuestrar, y me decía, oye, Sergio, si yo me vuelvo sustentable, ¿qué gano? Y ponte a pensar así, dice, yo dueño de la empresa, ¿quieres que ponga un foco ahorrador? Vale 70 pesos, por ejemplo. Y el de 100 watts, el normal, me sale como en 10 pesos. ¿Para qué voy a comprar? Eso que tú me dices, ¿y con qué voy a ganar? Y un empresario, si no gana, no le entra. Entonces empezamos a ver si demostráramos, evidencia empírica quiere decir que le voy a demostrar a esas personas que si dejan, y si dejan y los convencemos de que se vuelvan sustentables, ¿qué ganamos, chicos? No tan solo le damos a ganar el dinero que tanto le interesa, sino un espacio donde vivir a nuestras nuevas generaciones. Y no tan solo hablo de ustedes, hablo de sus hijos. Y entonces decidimos hacer un artículo para demostrarle al gobierno, demostrarle a las empresas que sí conviene. Y entonces, chicos, voy a empezar con esto, porque esta muestra de empresas, este trabajo que voy a enseñarles, es un trabajo que estuve realizando con Dani y con otro grupo de investigadores, y nos publicaron en una revista en Europa. Entonces, al final voy a tratar de ser lo más breve, porque lo más rico de la conferencia son sus preguntas. Y entonces, en esas preguntas que me encanta a mí preguntar, bueno, a mí me encanta, a mí me encanta que me pregunten, pero cuando no me preguntan, yo pregunto. Entonces, esa es la idea, para que estén ustedes aquí, conmigo. Entonces, bien, mira, vamos a empezar, y este artículo se puede encontrar en la revista de Europa Journal. Entonces, ya al final me va a preguntar alguien, seguramente lo han hecho en algunos foros, donde me dicen, oye, doctor, ¿por qué en Europa y no en México? Permítame contestar eso al final, porque tiene un trasfondo interesante para analizar. Bueno, vamos a ver, ¿me puede hacer favor de la siguiente diapositiva? Aquí siempre digo, ¿qué fue lo que nos mueve para poder hacer una investigación de este tipo? Miren, el estudio de la literatura previa, en todo el mundo, se están realizando estudios dentro de las universidades, dentro de las escuelas como la suya. Los investigadores están preocupados. Hay un tema que nos importa a todos, y estamos a 20 años, no creo que haya más. El cambio climático ha traído como consecuencia que en todos los lugares del mundo nos estemos preocupando, y todas las áreas. Soy contador público. Y alguien diría, ¿y qué tiene que ver el contador público para poder salvar el planeta? Pues cada quien desde nuestra trinchera, pues vengo a demostrarles que sí se puede. Y entonces, eso fue lo que me movió. Decir, bueno, ¿y yo como contador puedo poner mi granito de arena? Y entonces, el estudio de la literatura previa, los papers, que se encuentran ubicados en bibliotecas digitales, donde puede escribir en diferentes áreas, les aseguro que Stephen Hopkins tiene artículos publicados en revistas llamados papers. Albert Einstein, en el siglo pasado, también lo hacía. Nosotros como contadores lo hacemos, ustedes como administradores lo hacen, ustedes como industriales lo hacen. Lo harán algún día. Entonces, eso por un lado. Y después, el fortalecimiento de la economía. ¿Y por qué no dije del planeta? Porque si digo del planeta, el empresario no se interesa. Entonces, es la economía. Las personas que están en pymes, saben que en México abunda la pyme. Y que en México, en la pyme, habrá muchos que tiran su basura fuera del bote. A mí me encantó, que me llegué ahorita aquí a la Politécnica, que tienen sus depósitos de basura separados. Ando checando todo. Yo parezco suegra. Y es que así es. Ahora que hicieron mi presentación, estuve viviendo aproximadamente cuatro años, diez meses, 27 días en Europa. ¿Y por qué lo digo con tanta precisión? Porque sabes que ya me quería regresar. A ver, no come picante. A ver, no coman tortillas. Durante más de cuatro años, vivir solo como Robinson Crusoe. Y no más sueñas en los tacos de pastor. Unos de suaderito. Bueno, hasta los días jueves en Tulanchingo en los tacos de tripa. Con su salsita verde. ¿A poco no, chicos? A ver, aviéndensela así. Solo como marinero en alta mar. Y ya no les digo de otras necesidades, pero hay muchas. A ver, un pulquito. A ver, un tequilita. ¿No, hija? Todo se extraña. Bueno, muy bien. Eso fue lo que pensé. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues, como toda buena investigación, se debe de descansar en un marco teórico interesante. Si no, no nos creen, chicos. Esto es lo importante. Vengo a decirles que cuando quieran dar una ponencia o quieran hacer un trabajo, tienen que tener un sustento teórico fuerte. Si no, no sirve de nada. Yo me acuerdo, solamente hay dos personas, una en el siglo pasado y una en este siglo, que se dan el lujo de que sus investigaciones no tengan un sustento teórico. El primero fue Albert Einstein. ¿Se acuerdan con la teoría de la relatividad? Imagínense ese tipo en un congreso, demostrando, llenando pizarrones así, con puras fórmulas. Y esta es la teoría de la relatividad y paz, 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 hasta llegar acá. Yo nomás digo quién es el guapo que le va a decir. Ahí va un signo positivo. Ahí se equivocó, la polaridad es distinta, Einstein, esto va a fallar. Eso, no había un guapo que le dijera eso. Y en este siglo, a ver, díganle algo a Stephen Hopkins, Stephen Hopkins es considerada la mente más brillante del siglo. Y luego su librito ese que sacó que dice que para la creación del universo no fue necesaria la mano de Dios, échense ese tirito a la uña a ver quién le dice que no. Entonces, el marco teórico, una persona que es un don nadie, pues yo tengo que hacerlo. Entonces, nuestro trabajo se descansa en una línea de investigación que está orientada en la sustentabilidad y el desarrollo financiero. Pero fíjense qué padre, y entonces yo lo aterrizo a la pyme. Y vamos a ver la repercusión fiscal que vamos a tener por esa pregunta, quiero que me la hagan ustedes. ¿En qué conviene al fisco que las empresas sean sustentables? Sí, no, o sea, no nada más es pagar IVA o pagar renta. No, no, espérenme, esto va más allá. Esto no es de simples mortales. ¿Me explico? Si queremos salvar al planeta, va más allá de estar dando de comer hasta los pescaditos. Y bueno, pues descansan en algunos trabajos que han hecho algo similar a lo que yo pretendo hacer. Bueno, pues destaca el trabajo de Sepúlveda y otros más en el 2002. Barrera, Velázquez, Céspedes. De hecho, este trabajo de Céspedes en el 2011 tiene una metodología donde un servidor de ustedes, junto con el grupo de trabajo, tomamos un modelo similar para poder medir esta sustentabilidad. Adelante con la siguiente. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Bueno, pues nuestro objetivo, como bien dice, es identificar aquellos factores internos que influyen en la realización de las prácticas socialmente responsables. Y lo bajé a un marco teórico y yo lo que quiero ver es qué pasa con la sustentabilidad. Bueno, para antes voy a hacer aquí un paréntesis y en dos minutos decirles, fíjense bien. Al momento de que yo vivo en Europa, Europa es considerado el continente que mayor cuidado tiene del medio ambiente. Esto está decretado por la ONU, entonces ahí está toda la evidencia. Ellos tienen un modelo de sustentabilidad para la PINE y en especial para las empresas con textileras. Y entonces yo dije, ¿dónde habrá más textileras en mi pueblo? Pues yo soy de por acá, yo nací por acá de Pasoyucan, pues ahí no hay tantas textileras. Pues Tulancingo, Pautepec. ¿Sí estamos de acuerdo? Tulancingo está llena de textileras. Entonces agarré el modelo europeo, como quien dice, el deber ser de la sustentabilidad. Y dije, ¿cuáles son las prácticas que hacen las empresas europeas para ser consideradas altamente sustentables en todo el planeta? Y entonces háganle cuenta que bajé 50, los cuestionarios, 50 preguntas donde decía, ¿usted usa lámparas sustentables? ¿Usted tiene estos mecanismos? ¿Usted usa energías limpias? ¿Usted bla, 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 bla? Y entonces me traje ese cuestionario y le pregunté a los empresarios mexicanos, ¿qué tanto de esto usted hace? Y entonces me di cuenta que, uno, si de 50 preguntas el empresario mexicano hace 50, quiere decir que se encuentra dentro del modelo más altamente sustentable, ¿cierto? Son sustentables. Si no hace ninguna, no conoce ni la sustentabilidad del tipo. Estoy hablando de que es un modelo aprobado en todo el mundo, ¿eh? Y entonces, ahora, es tiempo de demostrar qué pasa con la sustentabilidad de Tepeji. En Tulancinco. Y lo hicimos en Tepeji también con Dani. Ya Dani hizo ese estudio. Incluso ya lo mandamos a Venezuela para que se publique. Pero, vean ustedes. Entonces, se entiende el objetivo en una muestra de 5 empresas industriales en el municipio de Tulancinco. Va. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es la metodología. Aplicamos el cuestionario. Y creamos un índice de sustentabilidad similar al propuesto por Sepulveda y Céspedes en el 2011. Entonces, donde dijimos, a ver, si son 50 preguntas, chicos. Vamos a decir, si contesta 50 de 50 sí, quiere decir que vale 1. 50 entre 50 vale 1. Si el resultado es 1 de ese índice, es altamente sustentable. Y de ahí para abajo. Entonces, se va a mover del 0 al 1. ¿Qué pasaría si tiene 0.4, 0.3? Hagan de cuenta que son las calificaciones. 6. ¿Aquí cuál es la mínima aprobatoria? 7. 7, mínima. Si usted saca 6, ¿qué le pasa, hija? Pelagallo. ¿Sí o no? Next. No como dicen ustedes, ¿no? Eso es lo mismo. Vamos a calificar así en la empresa. Fíjense bien. Adelante con la siguiente. El análisis descriptivo. Estadística. La metodología de la investigación científica, cualquiera que sea nuestra carrera, se basa mucho en modelos estadísticos. Claro, no voy a decir que voy a meter un tractorsote a una parcelita. Los modelos adecuados. Lo que yo requiero. ¿Me explico? Si yo requiero hacer una derivación, luego, no se espanten, es fascinante. Al rato Dani les dirá, ella como estudiante, desde hace un año que está conmigo, pues ahora también ella hace sus modelos de regresión y hace modelos de predicción, pero las matemáticas son una gran herramienta. Fíjense bien. Hicimos ese índice y le llamamos índice de sustentabilidad. Nosotros le vamos a llamar índice de sustentabilidad y responsabilidad social y financiera. En función de quién, de la escolaridad, del gerente, fuimos a las empresas, tocamos las puertas, chicos. Oigan, soy de la universidad, perdónenme, no es competencia, pero soy de tal escuela y queremos hacer una práctica académica de investigación. ¿Nos viene este cuestionario? Vieran qué pelas, qué trabajos. Cuando corres con suerte, te abren la puerta. Hay quienes de las otras. Entonces, de verdad es muy desgastante. Y dijeron, ¿y por qué cinco empresas únicamente? Esa es otra pregunta. Pues yo de una vez la contesto. Yo me pregunto y yo mismo me contesto. Mi mismo son cinco empresas porque no me abrieron las demás. Esa es una realidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo dije, el cuestionario tenía el detalle del perfil profesional del gerente. Y entonces, junto con Dani decíamos, oye Dani, ¿serán más sustentables las empresas que son dirigidas por hombres o mujeres en cuestiones de equidad de género? No, nosotros decíamos, a lo mejor las mujeres. Y si fuera cierto, ¿qué nivel educativo deben de tener para ser más sustentables? Queríamos indagar todo. Y entonces, en una de ellas, vean, lo quiero hacer más rápido o breve, pero no por eso sustancioso, para que no se me aburran. Fíjense que aquí ganaron, o sea, fueron más sustentables. El valor del índice se movió en este cuadro más grande al punto 530. Y en el otro, es al punto 455. Ese es el nivel educativo de los gerentes, chicos, de esas cinco empresas. Y vean ustedes cómo son más sustentables los que tienen licenciatura. Bueno, al menos. Tomas una pregunta. Suficiente. Punto 530. Oigan, no llegan ni a las ellas. ¿Qué estamos enseñando en educación superior? Y son los que están teniendo las empresas allá. Están contaminando de bonito. Olazima es un paraíso. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo será? Siguiente, por favor. Decíamos que si tenía algo que ver que vivieras en el extranjero. A mí me han dicho que, fíjense, yo cuando estaba allá veía, yo veía a mexicanos. Ah, eso sí, atraviesan por donde está la raya, la cebra. Dice, deposite basura orgánica, basura orgánica. ¿Y inorgánica? Inorgánica. Su colilla, deposítelo aquí en las calles en Europa, están ahí los cenceros para que puedas ponerla ahí. Pero llegan a México, a nuestra casa, a su casa. ¿Y qué es lo que hacen? Donde sea, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Bueno, ya no damos ni el paso. ¿Cómo te dicen? Muévete rápido, mamacita. Ya te están echando el coche. Y no lo digo más feo. Bueno, eso es porque te tocó un desdente, hijo. Pero si no, no tenemos cultura. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, en función a que si tuvieron alguna experiencia los gerentes en el extranjero, nos damos cuenta que los que sí son sustentables o cumplen con las prácticas sustentables de acuerdo al modelo europeo, con un punto 470. Y las personas que no han ido, lo hacen al punto 545. O sea que, no han ido, pero son más sustentables. Ni los que han ido, ahora sí que ni los que van, ni han salido de su pueblo, ni los que han salido, no llegan ni al 6. Ojo con eso, ¿está? Siguiente, por favor. ¿En función a quién? A que el sector de la empresa, la experiencia que tienen aquí, pues las personas que tienen más de 10 años en el sector, que tienen ya más experiencia, resulta que son más sustentables. Pues qué bueno. Entonces, ¿quiere decir que los gerentes jóvenes son menos sustentables? Yo quería pensar lo contrario. Y me doy cuenta porque cuando llegué aquí a la escuela, son muy sustentables. Sus baños están muy bien, sus pasillos están muy bien. No hay basura. Es lo primero que uno ve. ¿Quieres conocer la cultura de un lugar? Lea al baño. Lea al baño. Y vean, la forma de reciclaje. Tienen hasta tres diferentes mecanismos, ¿no? ¿Orgánicos, inorgánicos y no sé cuál serlo? Por el que no sepa que es orgánico y inorgánico, ahí en este. Seguro. Bueno. Muy bien. Nuevamente, nos damos cuenta de que no pasamos del 6. Siguiente, por favor. Aquí nosotros tuvimos que hacer una prueba no paramétrica en donde validamos nuestros resultados y bueno, la aplicación de este modelo no paramétrico llamado la prueba de Kruskal-Wallis dentro del ámbito de investigación nos permite saber que la sustentabilidad de las empresas de la muestra, o sea, de estas industriales de Tulancingo, están influenciadas por, si la escolaridad, la experiencia en el sector y la experiencia en el extranjero. No importó que fue mujer, no importaron otro tipo de variables como si es rentable o no rentable. Algunas empresas, fíjense, tenían pérdidas, pero eran rentables. Eso queríamos suponer. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué conclusiones pudimos llegar en este sentido? Fíjense bien, me voy a permitir rápidamente, dos, tres ploncitos, pero fíjense, los resultados descriptivos sí nos pueden permitir afirmar que el desarrollo de prácticas sustentables en las empresas de la muestra aún, aún están muy lejos de las que llevan a cabo en Europa. Estoy hablando de pymes. Están lejos. No sé si puse muy lejos, pero aún están lejos. Pero la palabra es, están muy lejos. Dice, pues el valor del índice por término medio es inferior en todos los casos al 60%. ¿Ya lo vieron? Traje una pequeña muestra de resultados. Imagínense ustedes chicos, si vemos toda la batería de resultados, que ustedes mismos estarán checando, les vamos a dejar la dirección electrónica para que vean el documento que se publicó. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de cosas muy, muy serias. Ahorita vamos a empezar a platicar de eso. Se debe reconocer la necesidad de salir del país a aquellos lugares donde hacen de su cultura una verdadera filosofía de vida. Y eso es muy cierto. Pero somos bien, ¿cómo decían ustedes? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos cuando no? Mi abuelita diría, ¿eres candil de la calle oscuridad de tu casa? Si se llama así, ¿no? Candil de la calle oscuridad de su casa. ¿Usted es así? Pues quién sabe, habría que verla. Sí, porque aquí de la D2 dicen, no, yo para nada. Pero, ¿qué tal? Dicen, esa señorita parece que no rompe ni un plato y en su casa, ¿qué tal? Tiene todos rotos. Entonces, ahí habría que ver eso. Y segundo punto, es necesaria una mayor cultura de cuidado ambiental. La práctica de acciones sustentables en materia de ahorro genera beneficios financieros en las industrias al tiempo que promueve la sustentabilidad. Quiero decirles, quiero comentarles, que cuando tú tienes un ahorro, por parte de la sustentabilidad, se determinó una disminución en los gastos de operación financieramente, hablando, los que son contadores me van a entender. Y hasta una mamá en una casa me entendería, cuando gastas menos, vas a tener un ahorro. Demostramos a los empresarios que realmente había una disminución en los gastos de operación por la disminución de la utilidad del ahorro de energía eléctrica, porque esta es energía eléctrica, y entonces, por lo tanto, hubo un aumento de utilidad. A través de un método deductivo, se pudo deducir, perdóneme, la redundancia, en que a mayor sustentabilidad, menor es el gasto operativo, y por lo tanto, mayor es la rentabilidad. Si es mayor la rentabilidad, ¿qué significará? Si es mayor, habrá una mayor base para efectos fiscales, ¿cierto o no? Si hay una mayor base para efectos fiscales, seguramente, seguramente habrá que pagar un poquito más, ¿cierto o no? Si vemos esto y lo trasladamos al fisco, luego entonces se debe de traducir en un país, como me han comentado, hay otros, en donde realmente el dinero del fisco sirve para el gasto público, seguramente tendrán buenas carreteras, buenos hospitales, tendrán buenas escuelas, y los servicios serán mejorados. Luego entonces, cuidar el planeta, ¿conviene? Sí, sí, ¿conviene? Por supuesto que comienza. Y alguien, ahorita, antes de terminar, para cerrar algunas preguntas, ¿cuántas llevamos? Ah, es que lo traté de hacerlo más rápido, porque las preguntas van a estar muy interesantes. Una de las cosas que a mí me gustó de un tema de este tipo, está en que ya existe, y vamos a generar una propuesta, chicas de fisco, que no le vayan a hacer así, ¡uh! ¿dónde están las chicas del fisco? De ver, de fiscar acá. Fíjense que estaríamos pensando proponer ante el Congreso que sean deducibles, como las deducciones personales, anuales, los gastos que hagan las familias en la compra de algún tipo de producto que permita sustentabilidad. Así como son deducibles los gastos médicos, los hospitalarios, los funerarios, que en línea recta, que en la mano del muerto, y todo ese rollo que ustedes saben, pues así, si la mamá compra un foco sustentable, lo va a poder deducir, lo va a poder hacer deducciones personales. Si compra un electrodoméstico con estas características, lo mismo va a pasar. Y entonces, ¿qué tendría, qué sucedería aquí? El fisco diría, ¡ah, no! Y yo, ¿qué gano? Pues ganas más, mira. Si tú promueves, el último consumidor compre esto, debe de haber empresas que lo hagan. Si hay empresas que lo van a hacer, vas a promover, que se venda más, ¿no? Finalmente. Y al momento de venderse más, las bases tributarias aumentan. Si aumentan las bases tributarias, seguramente nos va a tocar un poquito más. Te va a tocar un poquito más de renta, ¿no? Y va. Y vas a ganar. Y si no ganas, sales tablas, pero vuelves a ganar. Dice, ¿cómo? A ver, y si salgo tablas, ¿cómo? ¿Por qué dices que voy a ganar? Dice, muy fácil. Porque tus hijos van a tener un lugar donde vivir. Y eso no tiene precio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, financieramente, sí conviene. Pero conviene más por lo que pensamos dejar. Yo ya voy de salida. Luego dicen, no, yo ya de mi generación para allá, vamos en planito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, hasta donde Dios diga. Pero la bronco es de ustedes, y luego de sus hijos, y de los hijos de tus hijos, te gustaría ver a tus nietos con dos ojos, bueno, dos ojos si tenemos, pero dos ojos en la frente, ah, ¿verdad? ¿Y por qué? Por cambios climáticos, por contaminación. Hoy en día está bien cañón esto. Entonces, dejo sobre la mesa esto. Ahorita vimos empresas textileras. ¿Qué pasará con las empresas que procesan neumáticos? Es altamente contaminante. ¿Qué pasará con otro tipo de empresas de las que abundan? De las que abundamos. Y que debemos de ver que muchas veces, ¿saben cuáles son los permisos? Que son cinco requisitos para que te den el permiso. Ah, sí, tira ahí tus desechos. Ah, sí, haces esto. O sea, no tenemos una reglamentación. Y esto es terrible. Esto es terrible. Uno de los autores de mi artículo es el doctor Eliazara allá atrás, que está conmigo. Y él ha visto que ha sido complejo, ¿eh? Entrar a las empresas es muy difícil. Decirle a las empresas, a nadie le gusta decir que estamos haciendo malas cosas. Y menos al gobierno, hay que tener mucho tacto para hacer eso. Entonces, pues, la siguiente, por favor. Estas son dos de las conclusiones que sacamos. no les dije que no quería aburrirlos. Realmente, lo que yo quisiera es que ustedes traten de pensar de una manera profunda de que esto es un tema muy serio y que no nada más las ciencias exactas están obligados a tener que ayudar con esto. Cada quien desde su trinchera. Fíjense, las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores también tienen sus indicadores de sustentabilidad y nos lo demuestran a cada momento empresas verdes como lo es Bimbo, por ejemplo, en donde ustedes pueden ver que ya tienen mecanismos de responsabilidad social corporativo muy avanzados. Esos elementos de responsabilidad social en donde tienen beneficio al medio ambiente, a la familia mexicana y a la sociedad en general, pues, es buenísimo. Esto está genial. Ustedes no conocen las tituladoras de los medicamentos que ya no sirven y los que se tiran al mar y hay muchas, pero muchas cosas de ello. Luego, entonces, yo quiero cerrar este punto para darle inicio a algunas preguntas que si ustedes gustan hacerme. Sí, hacer conciencia de lo que significa la sustentabilidad, porque esto no me cansaré nunca de decirlo. Nos comparamos con un modelo más avanzado que el nuestro, pero quiero decirles que allá las personas son exactamente igual que nosotros. También comemos, también respiramos, tenemos los ojos, los oídos, somos exactamente igual. Lo único que cambia es la cultura. Lo único que cambia es la percepción al cuidado de las cosas. Y hoy les puedo decir que yo veo aquí esa escuela y me encantó, me encantó. Mi escuela también me gustó. Sí, nos convertimos en una institución verde, considerada verde. Y eso es muy bueno. Así cuando salgamos, empresas verdes, un gobierno verde, que todo esté verde, ¿verdad? Pues a ver qué hacemos y ya después vemos cómo que cambiamos de color. Pero ya será otro tiempo, ¿no? Hay mucho de dónde cortar. Tenemos mucho trabajo. Entonces, señores, si quieren ustedes un buen planeta que sea acorde a las alturas de lo que esperamos, los manos a la obra. Yo estoy a sus órdenes, las órdenes para cualquier pregunta y para cualquier comentario que tengan a ver. Muchas gracias. Creo que voy acorde con él. Más o menos, dije, no, me voy a tardar unos 28, 30 minutos. Si hay un tema que querrán discutir, que discutamos muy interesante, les decía yo, hay dos, tres cosillas ahí muy interesantes que deben de saber ustedes. si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer con todo gusto, estoy para servirlos, si no, yo les pregunto. Por favor, ¿me das luego una lista? Sí, por favor, César. Sí, amigo. Que César les diga, yo cuando estaba dando clases, ah, ¿me entendiste? A ver, preguntas. No, no hay preguntas, todos se quedan así. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver usted, a ver usted, ¿verdad? Entonces, ahora que César minguilla dar clase aquí con ustedes, a los de fiscal que llegaron bien tarde, dice, el dicho es, más vale, dice, tarde, pero sin sueños. Eso que quede claro. Y velas bien atentas, ¿sí? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a la experiencia que tuvimos en la investigación de las prácticas sustentables? Estoy para hacer eso. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es un ichi. Ahorita se suelta. A ver, chicos, vamos a una competencia en ingenierías, con licenciaturas, a ver qué pregunta más. Vamos a aprovechar que está el doctor. Yo voy por las pines. Ah, ya agarró partido, Yo voy por las ingenierías, vamos a ver. Yo voy por pines. A mí me cae mejor pines porque trabajé pines. Es más, yo tengo una pines bien contaminadora, pero esa fue la que me inspiró. No voy por pines. pues a ver, chicos, vamos a aprovechar la experiencia del doctor. Si alguien gusta realizar algún funcionamiento. Aquí de con... Adelante. La primera. Hola, buenas tardes, doctor. Gracias. La primera pregunta. Con todo gusto. ¿Cuál era su población universal antes de iniciar su investigación? Yo quería hacer un censo, ya. Todas. Todas. Porque eso me va a dar, me iba a dar a mí una... datos más reales. Por eso yo te dije, te comentabas un ratito, ¿por qué sí? Voy a decir, al son más. Es que no me dejaron ni cara. Es que no me abrieron la puerta. No nos abrieron la puerta ya de empezar a estar atro. Y eso es muy triste. No tenemos la cultura de compartir los datos. Pero es que también vivimos en un país en donde la inseguridad nos ha marcado. Y hoy en día no te dejan entrar a una empresa abajo. Estás viendo y ya te lo quieres secuestrar. De verdad que esto va en contra de las personas que como nosotros estamos en un... Yo creo que estamos en un escalón de responsabilidad porque somos intelectuales. El grupo de intelectuales tiene que comer muchas cosas. Pero que crezca ya no nos ven. De entrada a mi muestra quería yo hacer todas las 113 empresas que tienen ahí y separarlas de sus diferentes giros. Pero cuando yo pensé que iba a tener más acceso, no hombre. Y fue a regañar y eso porque el señor el doctor Ayazares de Turancimbo nos abrió mucho las puertas. Por allá nuestro amigo también nos contactó con alguien. Pero si no te conoce si no saben de ti no te han mejorado. Y menos ¿Te imaginas qué van a decir cuando hubieran estos resultados? Es bien complicado. Ojalá ellos se encuentran. Entonces eso es lo que te puedo decir que fue muy triste. De Peque le abrió todavía como más accesibilidad a donde no han comentado los investigadores que estuvieron allá. Pero difícil. Difícil. Queríamos que fueran todas. y bueno pues es lo que hay. Te agradezco tu pregunta. Si tienes algo más adelante. Les di más o menos 15 minutos para que pudiéramos hacerlo. Y es que las conferencias son de ustedes para que sus dudas y sus preguntas sean así. De hecho estaremos pensando en hacer estudios similares con la Politécnica a través de mi buen amigo para que los que estén interesados vean que hacer proyectos de investigación que fortalezcan la religión y agarrar los mejores modelos en el mundo para poder hacerlo. Y ojalá que logremos uno para que lo hagan los chinos. Eso contamina muchísimo. Los chinos es el planeta que más contamina y más acaba todo. Si deberíamos de comer chinos yo creo. Y esto se nivelaría un poco. Son 1.700 millones de chinos imagínate. ¿Y ningún lacio? Es cierto. ¿En China? ¿Cuántos chinos hay en China? Ninguno. Porque todos son bien lacio. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, fíjense, ya no fue ni ingenierías ni licenciaturas. Fueron los de maestría los que participaron. A ver chicos, ¿qué más? Por acá se ve que tienen ánimo de participar. Adelante. Yo también, a mí, a mí, dos, tres. ¿Algún comentario? ¿Qué amenaza? Lo que quieras. ¿Eres de qué? ¿De ingeniería? Sí. ¿Qué te parece? Los procesos. Ahorita volvemos a pasar el micrófono. Sí. Imagínate en ingeniería los procesos que se tienen que hacer. ¿Cómo tengo que perfeccionar los sistemas productivos, tiempos y movimientos? Acuérdate de Adam Smith, que era ingeniero, que también propuso que desde los esfuerzos propios del empleado puedes cambiar muchas cosas. La ingeniería juega un papel fundamental en cualquier empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si diriges tu médico como ingeniero industrial que eres, por eso eres ingeniero industrial, y diriges esa ingeniería a procesos sustentables, estaría genial. ¿Sí? Ahorita, nosotros acabamos de hacer la investigación aproximadamente mil, ¿puedes? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Mil... 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 50 restaurantes en el estado de Hidalgo, en algunos de los municipios fundamentalmente de los pueblos mágicos, en donde, cuando con Eleazar estamos viendo esa ingeniería de procesos, ¿hasta dónde podríamos tratar de convencer a estos restaurantes que adapten esas nuevas ingenierías de los procesos para que, para volver a sustentables? Pero que también se vuelva más atractivo para las personas que visitan los pueblos mágicos. Desde tu trinchera, piensa, ¿cómo puedo yo ayudar a esto? O sea, ganar la empresa, pero que gane el planeta. Adelante, pequeña. Yo sí me quedé con la duda de por qué el artículo salió en Europa y no en México. Esa es muy buena pregunta. Y esa pregunta, hija, es de que... Me han dicho, ¿eh? Y nos han dicho, ¿eh? Como que escuché que hicieron una pregunta, a lo mejor me equivoco de respuesta, tal vez, ¿de acuerdo? Pero te condicionan mucho. Cuando va a salir al aire, a nadie, a nadie le gusta que le digas que no has hecho bien las cosas. A nadie le gusta que como fue posible que dieras permiso de construir una casa en el segundo piso de una escuela. A nadie le gusta decir que en lugar de varilla de tres octavos le metieron de media, perdón, a lo mejor es más delgada. y a nadie le gusta que le digas que las cosas no fueron bien hechas. Cuando eso no le gusta, hija, te pueden poner, ¿sabes qué? Ah, es que van a por esto. No, no pongan nada. Eso me han dicho que pase en otras partes, ¿eh? Pero es una realidad. Entonces, todo esto viene desde esferas de ese nivel. Pero seguramente van a cambiar, tiene que haber un cambio. Yo tengo la fe pequeña que cuando tocas fondo ya no hay nada más abajo. Todo viene cerrado. Y seguramente en unos años, aquí los chicos de la maestría me interesa mucho, me pregunten a ellos, tenemos la responsabilidad al igual que ustedes en licenciaturas de cambiar esto. ¿Qué creen? Seguramente les va a tocar la dimensión. Como ya llegó al fondo, ahora va hacia arriba y esa inercia la tienen que aprovechar para cambiar esto. Eso fue muy bueno. Te ponen muchas trabas, pero muchas. Y es más, luego no nos publican a nivel de hacer. Saben que no. Pero ¿para qué tocamos esas cosas? Lo importante que tú debes de saber, pequeñita, es de que tenemos muchas cosas por hacer. Pero muchas. Y desde la ingeniería, desde las fines, desde el fisco, imagínate la respuesta que padre es ser el fisco que generes un estímulo para que me hagas completamente sustentable. O sea, que yo sepa que si voy a SANS y me compro un refrigerador que va a emitir menos, perdón, en mi ignorancia, por ejemplo, que emita menos cantidad, que afecte la capa del ozono, por ejemplo, por algún mecanismo que tenga dentro de su ingeniería, pues eso va a cambiar cosas, porque voy a generar empresas que se dediquen a hacer, no lo que contamina, sino ahora que lo contamina, de todas maneras, voy a contratar al personal, voy a tener que utilizar otras materias primas, voy a pagar cartas y hacienda, pero el gobierno finalmente va a motivar a ese engranaje económico que va a ayudar a todos. Pero, ¿quién va a seguir ganando más? Pues a través de sustentabilidad, pues el planeta en el que vivimos, así de sencillo. Lamentablemente se empezó una golondrina, ahora ya es un continente, Canadá es un país muy sustentable, y empezamos, ahora nos toca, y nos toca a nosotros, y no porque México sea pequeñito o no, o porque Tulalcino sea muy pequeñito o no, todos tenemos la responsabilidad, fíjense yo, desde la casa, al menos, y ahorita que salió una, apagaron su computadora, apagaste la luz, ¿sí me explicó? Entonces, cada quien desde su pequeña trinche, tiene que promover el cambio, y si hay personas que no nos lo permiten, pues es que sus tentaculces están grandes, y yo la verdad, te voy a contar una pequeña historia, solamente en 20 segundos, decirte que había una persona pequeña que era bien legal, era súper ortodoxo, y entonces se lo llevaron a trabajar una garita, la garita es un lugar en la frontera donde pasa la mercancía de comercio, y no estaban ahí, y entonces el señor no dejaba pasar nada, así como le dijeron que pasaban hasta elefantes y no los veían, y entonces cuando llegó y empezó a poner orden, abrió una vez su escritorio en su oficina y apreció un pago de dinero así, pero de puros dólares, pero grueso, el pago. Él, esta persona, no era muy ortodoxa, dijo, ¿a quién habrá dejado aquí su dinero en mi cajón? Y entonces hizo una ficha de depósito al nombre de la corporación, ¿saben qué yo depósito? mira, me encontré esto y lo hicieron. La segunda ocasión, otro fajo, más duro hija. Y lo volvió a depositar y volvió a ser tan duro. ¿Sabes qué se encontró en la tercera ocasión? Una fotografía con su hija saliendo del colegio, cortado al buen entendedor, boca al cuadrado. ¿Licó? Y entonces, pues ahí ya no me meto yo, porque ahí él tendría razón de decir, y renunció. Yo prefiero renunciar a poner en juego esto. Y esto fue muy bonito. Entonces, nosotros lucharemos con lo que nos corresponde. ¿Estás de por ahí? Y si me toca que me tengo que pagar la luz, no pasa nada, la pago. Y si tengo que comprar un poquito que me costó 70 pesos, pues pónganlo, alguien se los va a agradecer en términos de cuantos años. ¿Vale? Te agradezco mucho. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿De aquí el lado? ¿Qué tipos de apoyos hay actualmente en México? ¿Qué apoyos reciben las empresas en Europa? Y, pues, lo que usted decía, generar este, algún, bueno, que las personas en casa tengan esa remuneración. Aquí en México actualmente ¿qué tenemos? Anteriormente era el FIDE, era el que apoyaba a las empresas. Sí, ellos entregaban un proyecto en el cual ellos demostraban que iban a hacer el cambio de iluminaria, de ahorro de energía y todo eso. ¿Actualmente ¿qué tenemos? Voy a hablar primero del extranjero. El extranjero tiene las famosas subvenciones que le llaman y habla específicamente de España porque es donde más las famosas subvenciones les ayudaban a ellos a través del fisco como le estamos diciendo. Yo aplicamos una técnica de benchmarking donde las mejores prácticas de un otro lado tratamos de transar. Pues a través de subvenciones los gobiernos en Europa tratan de impulsar, de estimular la utilización de productos y de artículos sustentables a través de los estímulos fiscales que así la disminución pudo ser reducida. En México todavía no lo hay. Los proyectos que usted dice a través del gobierno federal desde Tana Sintra recordará el crecimiento a las empresas ha habido muchos programas pero no van tanto orientados a la sustentabilidad. Estos van orientados desde Vicente Fox que sale aquí para el changar que les da aquí los 15 mil pesos para poner este negocio pero nunca se han preocupado por estas prácticas sustentables. ¿Qué hay en México para la investigación? Pues a través de fondos para concursables a veces es difícil es muy complejo ahorita jugamos nosotros en una convocatoria para fondos federales para energía que se llama de inversión de ayuda ¿cómo se le llama? Ya sabes son los proyectos nacionales de ayuda nacional ¿no? Problemas de asociación Apoyos nacionales ¿no? Pero para energía concursable para muchos entonces pero están apoyando mucho a las ciencias exactas medicina entonces hay que tener también habilidad para que las ciencias sociales a las cuales nos debemos nosotros pudiera hacer pero de ahí fuera sería eso la propuesta de un servidor es generar una segunda propuesta y dejarla en la mesa del congreso para poder tener este estímulo y hasta ahí llegamos hasta ahí vamos a llegar y publicar los resultados espero que eso nos pueda permitir recuerda que estoy en el ámbito académico científico entonces esos son los escenarios en los que podríamos estar por otro lado México todavía por eso dista mucho todavía no veo un proyecto que estimule a los empresarios a las pymes a las medianas a las grandes empresas real y fuerte para cambiar seguramente lo tratarán seguro eso espero muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y les agradezco su tiempo bien le vamos a hacer entrega al doctor de un reconocimiento gracias gracias a mi un pequeño detalle y un dulcecito muchas gracias y son bien sustentables muy bien muchas gracias le voy a permitir leer el reconocimiento la Universidad Politegría de Turancingo otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Demetrio Polo Jiménez por haber impartido la conferencia es rentable la sustentabilidad evidencia empírica a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco de las actividades del décimo congreso de investigación de la UNED su lancigo de Bravo Hidalgo 24 de enero de 2018 firma nuestro rector el maestro Arturo Grigón damos un aplauso a los profesores muchas gracias muchas gracias a todos les agradezco el doctor fue mi director de tesis cuando hice mi segunda maestría entonces ya sabrán como me traía y un gran amigo muchas gracias por acompañarnos como siempre muchas gracias muchas gracias mira que bonito está así lo estaba viendo aquí así mira está muy padre universidad politécnica de tulancingo líderes construyendo su futuro